Casa de Correos y Telégrafos El servicio postal en la República comenzó a tener una vital importancia y a mediados del siglo XIX requirió de un local cercano a la Plaza de Armas y que sea más eficiente en la atención al público. El estado rendó los bajos de la llamada Casa de Chacón, donde hoy está este edificio. Posteriormente se decidió comprar el terreno y construir una nueva sede. Este edificio tuvo su génesis con los primeros diseños en la década del 70, del siglo XIX. Pero la guerra y sucesiva crisis política demoraron su construcción hasta que su inauguración en 1895, luego de la fusión de los servicios de correo y telégrafo, en uno solo. El edificio fue elogiado por toda la ciudad e inaugura un periodo de arquitectura academista francesa, aunque su estilo tenga algo de renacentista. Varios constructores fueron los que participaron del diseño, aunque se puede decir que los principales fueron Máximo Doy y Emilio Parza. De su fachada destacamos el Gran Reloj y el León de Bronce por cuya boca se podían dejar cartas las 24 horas del día. Aquí también se instaló la primera central telefónica del Perú y a partir de 1931 fue un museo postal y filatélico. Hoy es la Casa de la Gastronomía Peruana, un museo que cuenta la historia de nuestra comida. La Casa de Correos y Telégrafos, un patrimonio arquitectónico de finales del siglo XIX y parte de la historia de las comunicaciones. Casa de Correos y Telégrafos. Nuestra Lima del Bicentenario. La Casa de Correos